Un hombre armado intentó penetrar este jueves en la sede del FBI en la ciudad de Cincinnati y consiguió huir después de que su presencia fuera detectada por las fuerzas del orden. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. El individuo intentó adentrarse en las instalaciones de control para visitantes y al activarse las alarmas, emprendió la huida. Un hombre intentó entrar armado con un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de clavos en la sede del FBI en la ciudad de Cincinnati y consiguió huir después de que su presencia fuera detectada por las fuerzas del orden. El sospechoso disparó varias veces contra las fuerzas del orden en su huida, pero no se registraron heridos. Los cuerpos de rescate siguen enfrentando condiciones adversas que impiden su ingreso a la mina del norte de México, donde permanecen atrapados 10 obreros desde hace ocho días, según informaron este jueves las autoridades. Al menos 361 niños han muerto y otros 705 han resultado heridos en Ucrania a causa de la agresión armada a gran escala de Rusia sobre Ucrania, según datos actualizados a la fecha por la Oficina del Defensor del Pueblo. El ejército taiwanés desplegó este jueves nuevas maniobras con fuego real después de que China, que continúa con sus amenazas de tomar el control de la isla, culminase sus mayores ejercicios militares alrededor de ella. Un nuevo virus de origen animal bautizado Lan Ya ha infectado a decenas de personas en China, según científicos que descartan por el momento el riesgo de transmisión entre seres humanos. El virus provoca síntomas tales como fiebre, cansancio, tos, náuseas y dolor de cabeza. Un hombre armado tomó hoy como rehenes a varios empleados y clientes de una sucursal bancaria en el centro de Beirut para exigir la devolución de sus ahorros bloqueados en la entidad debido a la grave crisis económica desatada en el Líbano hace casi tres años. El hombre que porta un fusil y una cantidad indeterminada de gasolina había depositado una cuantía de 209 mil dólares antes del inicio de la depresión y a lo largo de los últimos tres años la entidad solo le ha dado acceso a mil dólares. Ahora el hombre necesita dinero para pagar el tratamiento de su padre enfermo quien se encuentra en el hospital y requiere unos 50 mil dólares para cubrir gastos médicos. Finalizamos este recorrido internacional con un hombre que quedó sepultado este jueves mientras excavaba un túnel ilegal bajo una calle de Roma cerca del Vaticano aunque tras ocho horas fue extraído con vida por los equipos de emergencia. Por el momento se desconocen las razones por las que estaba realizando esta perforación ilegal aunque las autoridades sospechan de que estaba planeando robar pues a poca distancia hay un banco y dos oficinas postales además de otros establecimientos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.